Primero hacer hincapié, el asfalto es una mejora realmente grande que vamos a tener aquí dentro de esta calle. Obviamente con el tema del asfalto, pues ya nuestros niños no van a tener que salir con sus zapatos llenos de lodo hacia las instituciones educativas. Informen cuándo iniciará la obra, cómo será la modalidad en sí de la ejecución. También entendemos que lo van a hacer en conjunto con la prefectura, pero sí nos ha faltado un poquito de información. Nosotros comprendemos que en esta vida nada es gratis, ¿no? Tenemos entendido que habrá la contribución, pero queremos pedir encarecidamente que se considere todos los descuentos para las personas de la tercera edad. Es bastante importante, no solo para la niñez, sino también para cada uno de ustedes que son los moradores, las familias, conocidos y vecinos de este sector. Girón se merece ser parte de la política pública de nuestro señor prefecto, que es el cambio de la matriz vial. El día de hoy el señor prefecto no solamente viene a entregar estos 550 mil dólares para la obra de nuestro centro cantonal. El señor prefecto está entregando hasta el día de hoy más de 4 millones de dólares de inversión en nuestro canton. El periodo de diseño que se ha tomado para esta obra es tentativamente de 15 a 20 años. Entonces estamos seguros que vamos a tener unas vías y unas calles con una duración bastante alta. En el caso de la Julio Calle en la que estamos ahora y de la Antonio Flor, es construcción completa de toda la infraestructura. Aparte de ello, tenemos también la intervención en todas las calles en la reparación, adecuación y construcción de obras hidrosanitarias. El monto del convenio suscrito entre la prefectura de la SUAI y el GAD municipal de Girón es de 634 mil 180 dólares, los cuales están divididos en un aporte de 466 mil dólares por parte de la prefectura de la SUAI y de 167 mil dólares por parte del GAD municipal de Girón. Agradecerles del barrio industrial de que se han acordado de la calle Julio Calle. Está excelentemente muy bien de lo que está planificado. No es que la prefectura vaya a recuperar porque quiere, sino porque la ley le obliga. Es más, al municipio le obliga. El COTAD establece que las obras que se hacen dentro de la parte urbana tienen que ser recuperadas, ya sea vía contribución especial de mejoras o obras de beneficio general. Entonces ya será el consejo municipal el que pueda determinar la forma de recuperación. Pero digamos, hay un beneficio detrás de todo esto, porque cuando tengamos el asfalto concluido, seguramente ese predio, el precio del metro cuadrado de ese predio, seguramente se va a incrementar también.